¿Qué es el tumor neuroendocrino? El tumor neuroendocrino nos va a enseñar mucho para extrapolar terapias y formas de abordar otras patologías. Mi nombre es Javier Segovia Gómez, soy hematólogo y oncólogo clínico del Instituto de Cáncer Carlos Abdilalud. Como les mencionaba, el carcinoma de células de Merkel es una enfermedad muy rara. Realmente es un tumor neuroendocrino de la piel y entró en este concepto más o menos hacia 2012. ¿Por qué es importante? Realmente es un tumor que aunque su frecuencia es quizás una por cada 50 casos de melanoma, como ustedes pueden ver en la gráfica, la incidencia ha aumentado en los siguientes años. De manera importante, cuando comparamos las cohortes decenales en 1990, 2000, 2005, 2010 y la proyección que tienen. Obviamente, este es un dato de la base de CER de los Estados Unidos, dado que a nivel local no tenemos un código específico y quizás saber la incidencia de carcinoma de células de Merkel en Colombia es algo complicado. La otra parte es que esta es una enfermedad que aún en estadios tempranos, en estadios localizados, en los siguientes dos o tres años tiene una alta incidencia de metástasis. Como introducción, aunque se llama carcinoma de células de Merkel, sabemos que las células de Merkel quizás no son las causantes de esta enfermedad. Realmente sabemos que son algunas células que hemos definido como progenitores en la epidermis. La enfermedad fue descrita por el doctor Cyril Tucker, este doctor que es bastante conocido por los patólogos, realmente es uno de los pioneros en la patología quirúrgica. Habló de esta enfermedad, la describió en 1972 sobre sus características, digamos sobre inmunohistoquímica, el hipotetizó que se podía originar en las células de Merkel. Sin embargo, hacia 2012 ya sabemos que marcadores al compartir citokeratina 20, bueno, la hacen ahora específica, la caracterizan como un tumor neuroendocrino. Sin embargo, se puede decir en este momento que no tenemos claro cuál es el origen de esta célula que se maligniza y nos quedamos con la hipótesis de algún progenitor. En cuanto a la causa, esta es quizás de las pocas enfermedades oncológicas que hemos avanzado y pues tenemos alguna información respecto a la causa. Actualmente, aunque a nivel informativo decimos, el polioma virus de células de Merkel puede ser parte de la causa del carcinoma de células de Merkel, dado que este se encuentra positivo hasta en el 80% de los casos, aunque esto tiene pues diferentes estudios, ha mostrado una distribución geográfica que podría pues variar su incidencia. Sabemos que se presenta en áreas de exposición a la luz solar la mayoría de las veces, entonces sabemos que el daño solar es un importante causa. Sabemos también que hay carcinoma de células de Merkel negativo para polioma virus de células de Merkel, entonces todavía nos queda un porcentaje de intriga al respecto de su origen en que basábamos antes la inmunosupresión como factor de riesgo. Sabemos que los pacientes que tienen supresión de células T, por ejemplo, los pacientes con enfermedades hematológicas, principalmente leucemia linfóide crónica, traíamos de los años 80 estos pacientes con VIH y una supresión importante en la función de células T. Tenemos actualmente pues la mayor incidencia de inmunosupresión en pacientes con trasplante, entonces sabemos que estos pacientes tienen hasta 15 veces mayor riesgo de generar un carcinoma de células de Merkel. Y por último, los pacientes con inmunosupresión, entonces las inmunosupresiones, pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoidea que actualmente llegan a terapias de inmunosupresión mucho más profundas, también tienen un aumento en la incidencia. Están los factores de riesgo identificados, digamos clásicos, hombre, adulto mayor de piel blanca, donde su incidencia es casi el 70% de la población, la descubrí, la describí con esta. Característica. Simplemente para informarles del polioma de células de Merkel, descrito hacia 2008, decimos que es un virus probablemente de incidencia universal, se va presentando, su incidencia aumentando a medida que la va pasando con una incidencia en algunas poblaciones, inclusive entre el 80 al 90% se encuentra positiva en las células de la piel. Cuando estudiamos por qué el polioma virus, los polioma virus que conocíamos como causantes de otras enfermedades, tenemos en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, el polioma virus BK, que hacen un daño a nivel renal, el polioma virus JC, que sabemos que tiene un impacto importante a nivel neurológico. Específicamente este polioma virus de células de Merkel tiene unas características bastante interesantes. Una de ellas es que, aunque se puede detectar por secuenciamiento en las células, estas no son, llamémoslo así, no pueden infectar. Hay unas mutaciones que llevan a que la duplicación del virus intracelular y de alguna manera esto se extrapole a un componente infeccioso no es posible. Se encuentra en la célula, está integrado al AN, pero no se considera como que sea la fuente de infección. Entonces ahí tenemos todavía unas descripciones por hacer. El polioma virus tiene dos oncoproteínas, unas que son el antígeno, el antígeno T, llamemos el antígeno T grande, el large, por eso lo describo como L y S, el grande y el pequeño. El antígeno viral grande está involucrado, el antígeno viral grande T está involucrado principalmente en el crecimiento celular y el antígeno viral T pequeño está más relacionado con transformación y metástasis. Y esto pues ha sido medido de manera retrospectiva en pacientes en los cuales se ha resecado la lesión. Algunos han descrito también que este polioma virus se puede encontrar en secreciones respiratorias, y acá es cuando hablamos de virus, digamos, transmisibles de alguna forma, pero su presentación clínica realmente sobre el 95% de características asintomáticas. Actualmente clasificamos la enfermedad basado en la AJCC, en la octava edición, más o menos 2017. Nada diferente. Sabemos que impacta el tamaño, impacta el compromiso que haya alrededor, si hay infiltración de algún otro órgano o de alguna estructura ósea, alguna estructura vascular. Es importante el componente ganglionar, bastante importante, de hecho marca una pauta en pronóstico, como lo mostraré más adelante. Y la parte de metástasis, que como lo mencioné al principio, aún en lesiones localizadas, el potencial metastásico es bastante elevado en los siguientes años. Acá les traigo las gráficas de sobrevida, según el estadio. Entonces, si ustedes, como pueden ver acá, esto es lo general. Arriba estamos sobre la línea azul, cuando la sobrevida a los 5 años, cuando la enfermedad es localizada, y la sobrevida a los 5 años, cuando la enfermedad es metastásica. En la mitad, con la línea amarilla, se encuentra cuando hay enfermedad nodal positiva. Bueno, miremos las cifras. En enfermedad local, en el subgrupo grande, el 50% de los pacientes han fallecido a los 5 años, un porcentaje superior al 70% asociado al carcinoma de células de Merkel. Y en enfermedad metastásica, a los 5 años tenemos tan solo un 13% de sobrevida. Entonces, pues hay mucho camino por ganar. Acá está más especificado, según los estadios, 1, 2, A, 2, B, o sea, a medida que va aumentando el grado de extensión de la enfermedad, pues como muchas enfermedades oncológicas, va empeorando la sobrevida. Y acá, básicamente, en la última gráfica, como un dato más llamativo, sabemos que cuando el componente ganglionar es exclusivo, y llamamos algo así como el carcinoma de células de Merkel, de origen no conocido y solo lo identificamos en el componente ganglionar, el pronóstico es mejor. Esto se ha estudiado, y cuando se revisan las, por patología, los ganglios que se han resecado sin encontrar un primario, estos tienen un patrón de expresión de pitopes elevado comparado con el componente ganglionar cuando se ha identificado un primario. Hablando de la presentación, no tengo un caso por su rareza, digámoslo así, tomé estas gráficas de una presentación de la revista mexicana de la doctora Lombard, donde nos muestra de manera explícita que estas son lesiones rojizas, generalmente las tenemos en áreas expuestas al sol, pacientes mayores, son induradas, asintomático, rápido crecimiento. Entonces, creo yo que las gráficas son bastante fácil de relacionar cuando uno tiene la sospecha en la cabeza. El problema es pensarlo. Ahora sí, entrando en el tema que nos trajo hoy, vamos a hablar del tratamiento específicamente, vamos a ir a la enfermedad en etapas. Al igual como se las mostré en la gráfica, vamos a hablar de enfermedad no ganglionar, componente ganglionar, y quizás donde podemos tener impacto desde el punto de vista oncológico, que es en la enfermedad avanzada no quirúrgica o metastásica. Cuando tenemos enfermedad N0 o sin compromiso ganglionar, el manejo es exclusivamente quirúrgico. El diagnóstico está dado por poder generar unos márgenes importantes de 1 a 2 centímetros, independiente del tamaño de la lesión. La recomendación de las guías es que en todos los pacientes se realice un ganglio centinero. Muchas veces, o en los casos que hemos visto este año, nos hemos encontrado lesiones muy pequeñas, de pronto no tan grandes, en pacientes que por daño solar crónico se están haciendo resecciones de manera continua. Y en la misma área, llamémosla quirúrgica, encontramos un carcinoma escamo celular y al lado un patrón de un carcinoma de células de Merkel casi como un hallazgo incidental. Son lesiones muy pequeñas, que la intención de resección es algo diferente. Y en estos pacientes, pues, claramente no en la práctica habitual se realiza un ganglio centinela, pero si uno sí tiene la confirmación histológica, la recomendación es esa. ¿Cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de tener ganglios positivos? Ahí se los menciono. Cuando haya un tumor un poquito más grande, de un centímetro, una inmunosupersión crónica, y acá pues la experiencia, como se las mencioné, pacientes con VIH, pacientes con trasplante de órgano sólido, y hay una prevalencia importante en los pacientes que tienen un tumor primario de cabeza y cuello. En general, estos pacientes, posterior a la resección quirúrgica, se les puede plantear una terapia ayudante sobre el lecho tumoral. En enfermedad N1, con un compromiso ganglionar, lo podemos dividir en dos escenarios, un compromiso ganglionar milimétrico y un compromiso ganglionar extenso, pero para efectos de pronóstico, se han agrupado. La parte más importante, nuevamente la cirugía, y vamos a consolidar definitivamente con radioterapia sobre el tumor primario. En estos pacientes, se requiere de un vaciamiento ganglionar, y acá entra el manejo multidisciplinario que requiere este tipo de enfermedades. Quimioterapia definitivamente no tiene evidencia, genera más daño que bien. Hay algunas series retrospectivas en las que quizás se sugiere una posibilidad de beneficio, sin embargo, actualmente las guías son claras, y la práctica clínica, pues también nos ha enseñado que definitivamente quimioterapia no tiene ningún rol en estos pacientes. En SSN 2022, hablando principalmente de la ayudancia donde la radioterapia tiene un rol, la mayor diferenciación la hacemos en las dosis de acuerdo al escenario donde hayamos hecho el diagnóstico. Como les mencioné, si es ayudancia N0, con resección negativa, básicamente se hace sobre el lecho quirúrgico. Cuando es una paciente con ganglios positivos, si no tenemos la confirmación, el paciente no ha tenido un ganglio sentinela, potencialmente dosis más altas de radioterapia entre 60 a 66 grays, si es clínicamente negativo, pero los factores de riesgo que les mencioné, también se le da una consolidación entre 45 a 50, una dosis un poquito más baja, y cuando hay confirmación o los niveles son extracapsulares, pues nuevamente nos vamos a la dosis alta entre 50 y 60 grays. Cuando vamos a hablar de carcinoma de células de Merkel en estadio avanzado, podemos decir que son los estadios 3 no resecables o metastásicos. ¿Por qué traigo la quimioterapia? Realmente la quimioterapia tuvo un rol, podemos decir que actualmente en los pacientes que tienen una contraindicación, digamos muy clara para el uso de terapia inmunológica, podríamos pensarlo, se usó muchos años, principalmente extrapolando los tratamientos que se encuentran en pulmón de célula pequeña, dado que cuando se miran ciertos perfiles genéticos, se mira la presentación, inclusive la simple histología, son tumores muy similares, entonces nosotros extrapolábamos en el tratamiento con quimioterapia, y por eso ustedes ven ahí los protocolos basados en platino, con etoposido, topotecán, o algo con antracíclicos y cicloposfamida, pero ¿qué sabemos de la quimioterapia? Realmente, aunque las tasas de respuesta no son desfavorables, uno podría hablar entre un 53% y un 61% en primera línea, e inclusive hasta un 50% en segunda línea, el tiempo de duración de esa respuesta son tiempos muy cortos, estaríamos alrededor entre 3 a 6 meses, y eso hace que sean terapias con un alto impacto a nivel físico, o sea, son terapias que la tolerancia no es tan buena, sabemos que estamos hablando de pacientes en su mayoría, pacientes mayores de 70 años, algunos o muchos de ellos con comorbilidades, entonces la duración de la respuesta versus el perfil de toxicidad realmente era un balance no tan positivo. ¿Qué nos queda? Inmunoterapia. Ampliaremos esto en las siguientes diapositivas. Actualmente en inmunoterapia tenemos aprobación a nivel local, o sea, en Colombia tenemos Avelumab, FDA tiene aprobado Avelumab y Pembrolizumab, pero hay estudios en los que Avelumab, Pembrolizumab y Nivolumab han demostrado eficacia en esta patología. Estos son datos más concretos. Una publicación de pacientes tratados en la vida real en varios centros de Norteamérica y ahí lo que hicimos fue, lo que se hizo, perdón, lo que se hizo fue mirar los pacientes que han recibido primera y segunda línea de quimioterapia y pues las gráficas son bastante claras en mostrar que la, las tasas de sobrevida o las tasas de tiempo libre de progresión son muy malas. Ahí tengo subrayado que la mediana de progresión en una quimioterapia estaba alrededor de los cinco meses, la mediana de sobrevida alrededor de los diez meses y en una segunda línea la mediana de progresión dos meses con una mediana de sobrevida de cuatro meses. Estas cifras, ¿por qué son importantes? Porque son con las que vamos a comparar las cifras que les mostraré a continuación cuando hablemos de inmunoterapia. ¿Por qué la inmunoterapia tiene su rol? Pues comenzaron a extrapolar y cuando los pacientes estaban inmunosuprimidos realmente el riesgo podía aumentar entre cinco y cincuenta veces principalmente cuando la inmunosupresión se basaba en las células T y específicamente como causa el inmunocompromiso o pacientes inmunocomprometidos son casi el diez por ciento en todas las series de casos de los pacientes con carcinoma de células de Merkel. Por otro lado, estudios sobre las biopsias de los pacientes que han pues en su diagnóstico o estudiados en la recaída han mostrado que primero estos pacientes con carcinoma de células de Merkel sobreexpresa PL1 obviamente bajo la influencia de interleuquina 2 parte de la forma en que escapan es haciendo regulación a la baja o dejando de expresar el complejo mayor distocompatibilidad principalmente el tipo 1 y hay un tercer punto los receptores toll-like principalmente el receptor 9 que ha sido pues ampliamente estudiado en procesos infecciosos pues bacterianos y virales también permite este reconocimiento por las células natural y por las células T entonces pensando en esta fisiopatología digamos tiene un racional pensar en inmunoterapia y eso lleva a diferentes estudios quizás acá están recopilados los los que nos han dado las luces y los son estos son los estudios pivotales que han llevado a la aprobación de estas moléculas acá los ordené por líneas están los estudios que se presentaron en primera línea segunda línea y el último renglón es Nivolumab en una en un contexto bien interesante que se desarrollará en los siguientes años y es el contexto de la neoadjuancia hablemos un poco de las cifras en los estudios de Pembrolizumab como ustedes ven los números de pacientes estos son estudios fase 2 sin comparador son número de pacientes bajo entre 50 80 quizás el yavelin con Avelumab que fue el primer estudio que abrió las puertas al inmuno tenemos tasas de respuesta de casi un 56% con tasas de respuesta completa de un 24% con una mediana de progresión de 16 meses acordémonos cuando les mostré la quimioterapia que esa mediana de progresión estaba alrededor de los 4 meses y con una mediana de sobrevida no lograda la mediana de sobrevida estaba sobre los 10 meses sin embargo acá en el estudio de Pembrolizumab por mencionar alguno el seguimiento a 15 meses el 69% de los pacientes estaban vivos a los 2 años vámonos al estudio de Avelumab este es el brazo B del estudio de Avelin 229 pacientes lo mismo tasas de respuesta del 39% una mediana de progresión más corta pero una mediana de sobrevida de casi 20 meses con el 60% de los pacientes vivos al año pero como el seguimiento perdón el seguimiento no es 5.4 es 15 estamos pendientes de más datos pero claramente superior a la quimioterapia convencional en segunda línea ahora les hago el comentario de Nivolumab porque es un caso particular en segunda línea el primer estudio o sea pacientes que habían progresado a una o dos líneas de quimioterapia el estudio Avelin 200 el brazo A con una mediana de progresión corta de 2.7 meses pero con una mediana de sobrevida global de 12 meses versus 4 meses en quimioterapia comparado con los históricos con una sobrevida a los 2 años del 36% este estudio tuvo una actualización hace poco hace un par de meses fue publicada ya nos publican la sobrevida cómo va el seguimiento a 5 años y la sobrevida a 3 años fue del 32% la sobrevida a 4 años del 30% y a 5 años del 26% entonces claramente superior en tiempo podríamos decir que movió este 25% casi 2 años y medio hacia adelante el Nivolumab es un estudio combinado el número de pacientes es el más bajo de todos pero ellos incluyeron hicieron combinaron primera y segunda línea sin embargo en estos pacientes tenemos un 64% de respuesta con 32% de respuesta completa en un seguimiento 11 meses y por último el mismo estudio el mismo estudio de Nivolumab incluyó pacientes para nevayudancias este es un grupo que realmente no se puede comparar con los anteriores porque los anteriores son enfermedad metastásica enfermedad no resecable el grupo de nevayudancia es un grupo totalmente diferente o sea pertenece a los estadios tempranos pero es bastante llamativo que en un seguimiento de 20 meses los pacientes que recibieron Nivolumab de nevayudancia tuvieron un 46% de respuesta completa esperemos que estos datos se consoliden y podamos comenzar a ver estas enfermedades con otra expectativa ningún paciente ha recaído de estos 36 ningún paciente ha recaído ningún paciente ha fallecido luego de 20 meses de seguimiento tomando en cuenta que la inmunoterapia es la línea de manejo entonces que podemos cómo podemos seleccionar los pacientes para saber cuáles nos van a responder mejor esta pregunta está abierta realmente se están haciendo estudios clínicos para lograr contestarla la mejor información fue presentada fue publicada hace poco este es un grupo alemán la doctora espasoa retoma de los tres estudios un grupo de más o menos 104 pacientes 114 pacientes tanto los que habían respondido como no buscó cuáles tenían acceso a las biopsias previas al tratamiento y miró los cambios que se presentaban con el tratamiento como ustedes ven ahí tenemos como una edición 50-50 porque se han metido diferentes estudios en una misma en una misma corte retrospectiva acá simplemente para mostrarles que evaluaron entonces evaluaron cuáles eran hombres cuáles mujeres la edad estos son como características de pacientes miraron proteína C activada miraron elevación de la LH el compromiso ganglionar las características del tumor miraron la localización miraron el estadio metastásico el número de órganos comprometidos si tenían o no evidencia de polioma virus de carcinoma de células de Merkel y también la expresión de PL1 también se midieron las intervenciones terapéuticas me pareció muy interesante este paper que ha sido pues ya referenciado en varias presentaciones internacionales porque comenzamos a escoger primero quitar algunas algunos sesgos que traemos de cómo enfocamos la inmunoterapia en poblaciones en los cuales se ha demostrado efectividad o sea cómo podemos escoger el paciente y acá quiero comenzar por los los que son factores irrelevantes si es hombre o mujer no tiene impacto si el paciente ha recibido quimioterapia previamente no tiene impacto si el paciente ha recibido radioterapia no tiene impacto en cuanto a las características del paciente si el paciente tiene expresa o no PL1 no tiene impacto cuando uno va y mira los estudios los pacientes que tenían mayor porcentaje de expresión de PL1 parecían tener una tendencia a mejor respuesta sin embargo acá en la combinación ya basados en la parte histológica no tiene impacto al igual si la presencia o no de polioma virus tampoco tiene impacto y el estadio y el estadio de metástasis no tiene impacto que favorece que haya respuesta pacientes con un sistema inmunológico competente pues esto hace parte como del sentido común de la práctica pacientes mayores de 70 años y con un estado funcional bueno pacientes que tuvieran infiltrado en las características tumorales que se hubiera infiltrado por linfocitos T y que la extensión de las metástasis fueran ojalá limitadas a un solo órgano con LH normal y proteína reactiva normal y los factores desfavorables pues lo contrario pacientes menores de 70 años estado funcional deteriorado más allá de un ECOG de 1 aunque el ECOG de 1 no es malo pero pues me imagino que es por el volumen de pacientes estados de inmunosupresión con esto creo yo que uno puede acercarse eso no significa que vaya a definir que le doy terapia o no pero de pronto si le puedo decir al paciente si le va a ir mejor o no con su tratamiento con esto creo que podemos definir el estado actual de la terapia anti-P1 o con anti-PL1 en carcinoma de células de Merkel básicamente como es la primera línea de elección para enfermedad metastásica o localmente avanzada bien en primera línea o en segunda línea o sea como reemplazo completo a la quimioterapia o segunda línea como progresión a quimioterapia nuevamente hago la aclaración actualmente en Colombia solamente está aprobado como una segunda línea entonces los pacientes algunos de ellos tendrán que o que tendrán que recibir quimioterapia o si hay una contraindicación pues digamos sea de la valla los datos en construcción para escenarios de adyuancia y como les mostré un escenario bastante interesante para la neoadjuvancia tenemos que mirar esta esta estos estudios que muchos estarán maduros algunos a finales del 2023 se requieren biomarcadores claramente cuando pensamos en inmunoterapia queremos saber a quien seleccionamos con de mejor o o peor forma si lo podemos llamar así pero creo que el estudio publicado por la doctora Spasoba realmente nos da unos una forma de pensar y una forma de explicarle a los pacientes que es el primer paso y que son acá lo importante es que es aplicable en la práctica clínica y obviamente los datos en poblaciones específicas tenemos que mirar de manera prospectiva qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos qué impacto tiene realmente la presencia del poliomavirus pero lo que se tiene de algunos grupos pequeños por ejemplo los pacientes con inmunosupresión por enfermedad hematológica es que posiblemente no hay no hay una diferencia en respuesta acá hablamos del subgrupo de pacientes que responde pero nos quedan dos grupos de pacientes el que no responde o sea que es refractario de manera primaria o que el paciente recae básicamente tenemos menos información en estudios clínicos realmente acá se han publicado en ASCO dos series retrospectivas pero nos deja datos interesantes esta fue publicada fue presentada en el abstract en ASCO el año pasado ahí están las características de las poblaciones 12 centros internacionales guiados por Australia principalmente europeos donde los pacientes por alguna razón de toxicidad se suspendían y tenían 12 semanas sin tratamiento qué pasaba en el tiempo los que no habían recaído en esos primeros tres meses qué había pasado en el tiempo entonces la mediana de tratamiento que estuvieron fue 13 meses la mayoría suspendió tratamiento porque estaban en respuesta completa ahí les muestro el 63% y uno de cada cuatro había suspendido por toxicidad cuando se hace el corte a los 12 meses vemos que los pacientes el 35% ya habían progresado habían progresado muy rápido más o menos entre los primeros cinco meses habían progresado pacientes en todas las categorías pacientes con respuesta completa pacientes con respuesta parcial y pacientes con enfermedad estable 100% de los de enfermedad estable progresaban los primeros cinco meses más o menos la mitad de los de respuesta parcial y uno de cada cinco de respuesta completa lo cual va un poco en contra de lo que hemos visto en otros estudios de inmunoterapia que quizás esta tasa de recaída es algo más prolongada que es interesante de estos datos que se pudo reintroducir la inmunoterapia ahí los datos son muy puntuales realmente son ocho pacientes pero aún con reintroducción el 75% de los pacientes responden y ahí están las tasas de respuesta cuatro respuestas completas dos respuestas parciales y esta cohorte tiene un seguimiento de diez meses actualmente ninguno de estos pacientes ha progresado hubo tres pacientes perdón que tuvieron recaída local que se manejó con inmunoterapia pues este es el caso de los pacientes que suspendemos por toxicidad y ahora cuando hablamos de resistencia primaria o progresión el camino se está construyendo acá la diapositiva es bastante llamativa realmente la tomé de la presentación del doctor Jürgen Becker que en el fin de semana presentó esto en el curso de ENETS donde habla de lo que viene tanto en monoterapia como en combinación para carcinoma de células de Merkel buscando cómo impactar resistencia primaria o cómo impactar progresión tenemos el estudio Merkelin 2 que combina el domatinostat con abelumab el el Merkelin 1 es para primera línea este Merkelin 2 es para segunda línea y por qué porque estos hipometiladores o sea los inhibidores de HIDAC permiten nuevamente la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad como uno de los mecanismos de acción para volver a ganar sensibilidad a la inmunoterapia entonces creo que este estudio tendremos unos datos también hacia 2023 pero el panorama en carcinoma de células de Merkel bastante interesante como les monté como les conté al principio es un modelo biológico de exitoso del uso de inmunoterapia y bueno el próximo año veremos otra actualización muchas gracias 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 por ver el video.